Como sabéis, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, pues el Partido Popular es uno de los elementos más trampistas dentro del Partido Popular. Tiene un perfil totalmente Donald Trump, para que nos entendamos, totalmente derecha alternativa, aunque esté dentro del PP, da igual, o sea, de lo más reaccionario que hay dentro del Partido Popular. Es una cosa increíble y lo vemos, por todas las decisiones que van tomando, por el discurso que tiene, un discurso y unas posturas muy influenciadas por Miguel Ángel Rodríguez, este que fue asesor de José María Aznar cuando estaba gobernando, pues ahí está, es su teleñeco, su marioneta. ¿Y qué más cosas han pasado? Pues, la verdad es una noticia, no es muy larga, pero que sí que habría que mirar con mucho detenimiento, que es el hecho de que se ha retirado dinero que la Comunidad de Madrid, dinero público que dotaba, con el cual dotaba a los principales museos de Madrid, al mismo tiempo que subía el dinero destinado para la tauromaquia. Voy a leer las cifras, porque claro, es que ha sido muy descarado. Todo esto viene porque Ayuso está presentando los presupuestos, igual que se están negociando los presupuestos generales del Estado, que para toda España, pues también se están votando presupuestos a nivel local, a nivel autonómico, etc. Y ahora, pues se está viendo cuáles van a ser los presupuestos para la Comunidad de Madrid. Como Ayuso tiene mayoría absoluta, pues todos los presupuestos y ya está. Pero claro, se tienen que votar, se pueden opinar, se presentan enmiendas, etc. Y claro, han llamado la atención muchas cosas, muchísimas cosas, pero claro, una de ellas es que para el museo, para el Thyssen, el Museo del Prado, que es uno de los museos más prestigiosos de España y también de Europa, y para la Reina Sofía, que tres cuartas partes de lo mismo, ingresaba hasta ahora 150.000 euros cada uno en conceptos de ayudas públicas por parte de la Comunidad de Madrid. Es un museo que sí que es verdad. O sea, son museos que están gestionados, digamos, por el Estado, por el Gobierno Central, Pedro Sánchez, para que los entendamos, es que lleva la gestión desde el Ministerio de Cultura, pero estaba cofinanciado tanto por un lado por los presupuestos del Estado como por otro lado por parte de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues a partir del año que viene no va a recibir ni un duro por parte de la Comunidad de Madrid. Es decir, toda la financiación que recibían esos tres museos va a desaparecer de la siguiente partida. Recibían en total 450.000 euros. Pues van fuera. ¿De acuerdo? ¿Cuál ha sido el argumento? ¿Cuál ha sido el argumento? El argumento ha sido que, claro, ella lo que quiere hacer, o su gobierno lo que quiere hacer, es que cualquiera que quiera ayudas públicas, por así decirlo, se presente a convocatorias. Es decir, en lugar de dar la ayuda al museo, yo abro un conjunto de ayudas destinadas a cultura y cada asociación, organismo, empresa, presenta su proyecto y el que más lo merezca, pues se lo lleva. Es decir, en lugar de dar yo dinero a dedo para mantener estos museos o para mantener los proyectos que sean, pues yo abro concursos públicos y que la gente se presente y ya está. ¿Qué dices? A ver, es una excusa regular, ¿vale? Que ya dice que quiere estar haciendo esto o, en todo caso, mediante colaboraciones puntuales reguladas por convenio. Tú tienes muchas maneras de financiar públicamente lo que sea, ya sea abriendo un concurso público, mediante un convenio de colaboración, hay varias figuras jurídicas para esto. ¿Cómo se justificaba la subvención de la Comunidad de Madrid? Pues, puesto que son edificios públicos, son instituciones públicas que hacen un servicio público, tú puedes hacer una dotación para ellas, sin necesidad de mucho más. Pero dicen que, bueno, que a pesar de ser instituciones públicas, pues nada, pues que lo quiere hacer por concurso público. Claro, el problema, esto podría haber colado, más o menos, si no llega a ser por la contrapartida. Que es que, al tiempo que quitaba el dinero a estos museos, subía las ayudas a la tauromaquia. Pero, cuando hablamos de ayudas, hablamos de subvenciones. Por lo tanto, en este sentido, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, para los presupuestos de 2025, le han reservado un total de 4,5 millones de euros. Que es una pasta. 4,5 millones de euros es una pasta. Es un incremento del 5,9% con respecto al ejercicio previo. Es decir, prácticamente, casi todo lo que le has quitado a los museos, o todo lo que le has quitado, se lo vas a poner a la tauromaquia. Y, en concreto, también va a dar 1,7 millones de euros. O sea, dentro de esos 4,5 millones, hay 1,7 millones de euros para la Fundación Toro de Lidia. Que son 300.000 euros más que en el 24. Es decir, la práctica totalidad de ese incremento, que vamos a ver con respecto a los presupuestos del año 2024, tiene que ver con que le van a dar más pasta a la Fundación Toro de Lidia. Entonces, claro, todo el mundo lo ha criticado, plan, a ver, bueno, le ha quitado dinero a estos museos, es verdad que a otros museos, ¿no? O sea, los museos, digamos, dependientes de la Comunidad de Madrid, eso no os ha tocado. Los que estaban cofinanciados con el Estado, que son estos que os he comentado, el Regna Sofía, el Thyssen y el Prado, eso les ha quitado la financiación. Al resto, no. Solamente a esos. Y dice que, claro, estos presupuestos son más reales, más sociales, más transparentes, y dices, hombre, no me puedes justificar que tú lo que quieres es que los museos se presenten de manera pública, ¿no? En igualdad de condiciones, y que se lleven el dinero en función de lo que hagan, en función de colaboraciones puntuales, perdón. Y luego, sin embargo, a dedo, dediques un área del presupuesto de cultura entero, de 4,5 millones, ya era triste que dedicaras únicamente 450.000 euros a estos museos. Pero bueno, igual tampoco necesitan mucho más. Pero mientras tanto le estabas dando unos 4 millones de euros, o quizá un poquito más, a los toros, ¿vale? A promover la tauromaquia. Pero es que ahora aumentas 300.000 euros en esta partida, que se lo pasas a dar a la Fundación Toro de Lidia, mientras quitas todo dinero que le dabas a los museos. Que dices, a ver, es raro. O sea, el argumento, o sea, que Ayuso intente vender esto con el argumento de la transparencia no tiene sentido, porque entonces no le estarías dando dinero a los toros a dedo, ¿vale? Es decir, le quito el dinero a todas las asociaciones u organizaciones que dependen de mí, en las cuales no hay ningún convenio, ningún contrato estipulado, y que todas se presenten a proyectos públicos. Y dirías, bueno, pues vale, te lo puedo medio comprar, pero no, no, es que te lo quito a ti, y con la cosita de la transparencia, se lo doy a otro. Y dices, hombre, y claro, es que la Fundación Toro de Lidia, aparte de que fomenta la tauromaquia de manera clara, y de hecho, bueno, tuvo una pugna, ¿os acordáis que querían dejar entrar a los menores de 16 años, a los toros? Tuvieron ahí una pugna increíble para que los niños pudieran acceder a la Plaza de Toros, y ver ese espectáculo. Es decir, han estado siempre defendiendo lo que, para mí, al menos, es tortura animal. Es decir, coger a animales salvajes como son los toros, criarlos y meterlos ahí en el ruedo para torearlos, y bueno, acabar matándolos. Que es una fiesta que ha ido cayendo en desuso a lo largo de los años, porque ya prácticamente, o sea, no va ni el tato a ver los toros. Es decir, en cada vez menos comunidades autónomas se celebran estas fiestas, y estas corridas, etc., porque no va nadie, va muy poquita gente. Y están sobreviviendo a base de subvenciones públicas, como esta en concreto. Y mientras tanto, utilizando estas fundaciones y estas asociaciones de altavoz para un discurso político favorable al de la Comunidad de Madrid, evidentemente, y favorable a la derecha conservadora. De hecho, no hace falta que... Lo único que necesitáis es ir a las redes sociales de la Fundación Todo de Lidia, o de sus presidentes, de sus patronos, y ver qué tipos de discursos están difundiendo a través de esas redes sociales. O sea, sin ir más lejos, su vicepresidente, que es Fernando Gomá, que es un notario de profesión, cada dos por tres. Bueno, aparte de que son todos superhispanistas, defendiendo la idea de iberofonía, de hispanidad, y, bueno, haciendo gala de cierto nacionalismo, han hecho más de un alegato en contra de la izquierda, llevando a la dogmática, diciendo que Podemos, por ejemplo, ha sido un partido político que nunca mira por el bienestar de los españoles, es decir, haciendo abiertamente una política contraria a ideales progresistas. Que, por otro lado, lo entiendo. O sea, que es decir, no son las cosas como supercriticables, tú puedes hacer con tus redes sociales y con tu asociación, lo que te salga de las narices. Evidentemente, si hay un partido político o un discurso que va en contra de lo que tú estás promoviendo, y encima te está diciendo que, bueno, pues, torear, este tipo de cuestiones, pues, son más propias de un asesino que de una persona más o menos decente, pues yo entiendo esa beligerancia. Pero, claro, no las subvencionas con dinero público. Esa es un poco la cuestión, es decir, ¿qué tipo de prioridades tienes como gobierno para financiar una fiesta cultural? Que, bueno, lo llamo cultural porque fue parte de nuestra cultura, aunque para mí la tonalía no es cultura, pero, bueno, fue parte de nuestro contexto sociocultural, si no, no estaría aceptado. O no estaría tan aceptado. Y coges y lo rías con dinero público. Mientras se lo quitas a otras cuestiones, que eso es lo peor. Pero, y esto ha pasado con muchos gobiernos, donde está el Partido Popular y donde está Vox, principalmente, donde se destinan cantidades ingentes de dinero a sostener una fiesta que es que en 30 años ya no va a existir. De hecho, en Cataluña y en País Bajo ya no se celebran, y cada vez más hay menos sitios. Porque, claro, es que me hace mucha gracia que esta gente que se hace llamar liberal, como Ayuso, o hay gente de Vox, que es súper ultraliberal y que están en contra de los chiringuitos, y dicen que no hay que financiar con dinero público, organizaciones o asociaciones que no están aportando nada, que sí son nidos para enchufar a gente, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, sin embargo, no hay ningún problema cuando tienes que subvencionar a Disenso, que es el laboratorio de ideas de Vox, cuando tienes que financiar asociaciones antiabortistas que no interesan a nadie, con un discurso antiderechos brutal y contrario a la libertad de las mujeres, cuando tienes que financiar la tortura animal. No es que estén en contra de los chiringuitos, están en contra de tus chiringuitos. Están en contra de tus ideas y de que financiar dinero público con dinero público lo que consideran ideas contrarias a las tuyas. Entonces, me parece bastante fuerte. Todo esto sin entrar en el debate, sí, como la oficina del español que está diciendo por el chat, todo esto sin entrar en debates sobre si la tauromaquia sí, la tauromaquia no. El tema es la arbitrariedad a la hora de destinar el dinero público para cuestiones que no son de interés general. Eso es lo que yo no termino de entender. Porque muchas veces, por ejemplo, se critica mucho que se da dinero público a asociaciones feministas. Seguramente, de entre todas las asociaciones feministas, ecologistas, antiracistas, pro-LGTB, seguro que hay alguna que lo hace mal. Estoy convencido de que muchas de ellas no gestionarán el dinero público todo lo bien que deberían o no harán el servicio público que les toca todo lo bien que deberían. Yo estoy convencido. Y además, lo ideal sería que estas organizaciones no existieran. O sea, ojalá las problemáticas que hay y a las que se dedican no existieran y así no tendrían razón de ser. Pero en la inmensa mayoría de los casos, uno, estas asociaciones se han presentado a un concurso público para ofrecer un servicio, ¿vale? Como es el caso de Orienta, en Valencia, que está destinado a atender a las personas LGTB y lo lleva una asociación. Pero eso, hubo un concurso público en el cual se presentaron. O es un dinero que reciben mediante convenio también para una serie de servicios que puede ser de todo tipo, educativos, públicos, etc. Pero tienen un interés general, que es promover la igualdad, los derechos humanos, en algún punto. ¿Que habrá gente que cree un chiringuito para hacer cuatro charlitas, dos tonterías y llevárselo calentito? ¿Y de paso enchufar a algún colega? Pues seguramente sí. Sí, seguramente sí. Aunque ya os digo que cada vez es más complicado hacer ese tipo de cuestiones porque cuando tú recibes dinero público tienes que justificarlo de manera brutal. Las facturas, qué servicio das... Incluso a quién contratas. Incluso a quién contratas. Yo llevo trabajando un montón de años para empresas y asociaciones que están ofreciendo un servicio público contratadas por la administración pública, aunque he trabajado en empresas de todo tipo, la verdad. Y las exigencias que hay en cuanto al personal que tiene que estar ahí, qué titulaciones tiene que tener, qué horario tiene que cumplir, qué facturas hay que presentar, qué papel hay que presentar... O sea, no es tan sencillo como para decir que todas las asociaciones feministas, pro-LGTB, ecologistas, etc. son chiringuitos. Pero, hombre, que luego tengas esta doble vara de medir y permitas que subvencionen aquellas asociaciones o colectivos que sí que te vienen bien a ti y ahí no hagas ningún tipo de crítica, vamos, me parece increíble. La verdad. Yo, de hecho, estoy bastante a favor de los concursos públicos. La verdad. Yo he sido testigo de primera mano de cómo se utilizan los convenios y las adjudicaciones a dedo y los presupuestos a dedo, asociaciones, como una forma de construir una red clientelar. Yo lo he vivido. Y lo he visto con mis propios ojos y no me gusta. La idea de hacer un concurso público con unos criterios que todo el mundo se pueda presentar, que haya transparencia, que haya un servicio muy concreto que tú vayas a cumplir, a mí me parece estupendo. Pero aquí, o todos morosos o todos cristianos. Eso es lo que yo no termino de entender con lo de esta señora. Que, bueno, yo creo que Ayuso, pues se asura y ya está. Es como, bueno, yo funciono así y si te parece bien, perfecto, y si no, pues fuera. Y luego, cuando si dices, no, pero bueno, le han dado un dinero, pero son gente que está haciendo, vamos, un servicio magnífico. Vamos a imaginarnos que este presupuesto, o sea, que le estuviese quitando dinero, me lo invento, a los museos para dárselo, yo que sé, a la Cruz Roja. O fíjate, a Caritas. Vamos a ponernos exquisitos. A Caritas. Diría, hombre, pues no estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en que se haga así, a lo mejor, o que se le quite ese dinero a los museos. Pero bueno, por lo menos lo vas a destinar a un servicio social que sí que puedo entender que es de interés general, que sí que tiene una utilidad pública manifiesta. Pero la tauromaquia, que bien los días contados además, me parece bastante, bastante fuerte, la verdad. No sé qué opináis por el chat. La gran concostrina, decís por el chat, explica súper bien que los toros estaban extintos ya casi todo el reino. Los reyes lo miraban mal y la gente también. Pero el fachetín necesitaba algo que no fuera rojo. Decís también por aquí, yo tengo la duda de si a la derecha le gusta la tauromaquia o si le gusta que exista porque no le gusta a la izquierda. No, no, yo estoy convencido de que les gusta. O sea, que lo utilizan como ariete, por supuesto, a nivel estratégico. Igual que la izquierda utiliza a otros arietes, ¿no? Otras causas sociales. Pero no están convencidos. O sea, de hecho, quienes están en la Fundación Toro de Lidia, la mayoría son del mundo del toreo y quienes se están metidos ahí provienen de ese mundillo. O sea, yo estoy convencido de que es algo, el lenguaje que utilizan, lo que dicen. O sea, yo estoy convencido de que están convencidos de ello y de que tienen, pues eso, cierto feeling, ciertas inercias, ciertas relaciones ideológicas con los partidos políticos con los que están de acuerdo y por eso reciben financiación. Y bueno, también debe de haber un poco de requinteada ahí, creo yo. De que son gente de que simpatiza con el Partido Popular o de que se conocen o lo que sea. O sea, me lo puedo creer. O sea, eso pasa en todas partes. Pasa también en el PSOE, pasa en el PP, o sea, no es exclusivo únicamente de la Fundación Toro de Lidia o de la Asociación Taurina, que sea. O sea, de hecho, hay un montón de ayuntamientos, estamos hablando de la teuromaquia, pero hay un montón de espectáculos o de fiestas en las que se emplean animales como el baúso al carrer aquí en Valencia o lo de Pamplona, etcétera. Y en muchísimos casos, en muchísimos casos reciben subvenciones públicas por parte de ayuntamientos de todo signo político. Por ahí, claro, quitaré tú la fiesta del pueblo a la gente, de hecho, el alcalde de Tordesillas, no, era de Tordesillas donde se hacía lo del Toro de la Vega, el alcalde del pueblo donde se hacía lo del Toro de la Vega era del PSOE y no estaba en contra del Toro de la Vega. Tordesillas, ¿verdad? Sí, lo he dicho bien. Pues el alcalde de Tordesillas, por lo menos cuando saltó la primera polémica, era del PSOE y aunque todo el partido estaba en contra del Toro de la Vega o por lo menos públicamente sus cargos más conocidos se manifestaron en contra, el alcalde del PSOE de allí decía que no, que él estaba a favor de eso y ahí siguió que es lo que hay. Al final, es una cuestión de respeto al dinero público, si es que no es otra cuestión, ¿sabes? Pero que luego, yo también puedo entender y con esto acabo, que tú tengas una sensibilidad ideológica y un discurso y tú decidas financiar con dinero público o promover con dinero público lo que a ti te interese ideológicamente. Pero claro, el resto tenemos también el derecho de, uno, de hacer lo mismo cuando lleguemos y dos, de criticarlo, aunque sea desde el punto de vista ideológico. Que hay mucha gente cuando llegó aquí el gobierno del PSOE y de Compromís y de Unidas Podemos aquí a Alpa y Valencia, Que decía, no sé de qué mierda se quejaron relacionado con la cruz católica de los cementerios que querían promover los cementerios civiles y mucha gente de derechas que yo conozco se quejaba de ahí es que ahora estáis haciendo esto y os digo, perdonad, pero en un cementerio primero muere todo tipo de gente y está entrada todo tipo de gente que no es católica. Pero esto es muy sencillo. Ahora está gobernando gente que está en contra de mezclar Estado e Iglesia o religión y Estado y que quiere promover que muchos de los ritos asociados a la religión sean civiles para que sean inclusivos con todo el mundo. Además, en un momento en el que fin hay muchas sensibilidades espirituales. Esto es muy sencillo. Cuando lleguéis al poder pues me vais a poner las crucecitas y ya está si no pasa nada. No nos vamos a pelear por eso. Cuando tú gobiernes gobierna como tú quieras y ya está. Si no, no pasa nada. No es una cuestión del dogmatismo y aquí cada uno cuando está gobernando esto también lo ha dicho mi compañero muchas veces. Pues tiene todo el derecho del mundo a oponerse. Pero con un sentido que sacan las cosas con un sentido. Así que nada, esto es lo que tenemos con Ayuso y si no tenéis ninguna cuestión más por aquí estáis diciendo el torero José Tomás también se declaraba de izquierdas. Hay gente de izquierda que le gustan los toros. Claro, sí. Y esto es muy importante. A veces tenemos tendencia, la gente sobre todo que estamos bastante politizadas, es decir, que nos creemos un discurso y unas ideas y los llevamos con toda la coherencia que podemos y que activamente somos activistas, tendemos a ver los espectros políticos de izquierda y de derecha como conglomerados. en plan, si eres de izquierdas no puedes estar a favor de la tauromaquia y al final la inmensa mayoría de las personas son un abanico de grises. Yo me he encontrado con gente que tiene un discurso súper de izquierdas con el tema de la vivienda en plan de yo le quitaría la vivienda a todo el mundo que tuviese vivienda vacía y se la daría a los pobres y no sé qué y que luego te defiende yo qué sé lo que se os ocurra que podáis considerar conservador y luego está en contra del aborto o en contra del matrimonio homosexual o sea, hay cosas que la gente es muy compleja la gente es muy 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 compleja con este tipo de cuestiones y te puedes encontrar perfectamente gente que les encantaba la tauromaquia que eran de izquierdas lo que de hecho el ecologismo y la defensa de los derechos de los animales es algo bastante 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 reciente bastante reciente entonces y eso lo he ido capitalizando cada vez más los sectores de izquierdas porque se porque se contrapone a las lógicas capitalistas pero poco más entonces pues bueno tampoco hay que machacar a la gente con el tema así al final y menos hoy en día o sea por supuesto quiero decir yo a tope con el activismo a favor de los derechos de los animales y cualquier tipo de activismo pero que no es tan raro yo de hecho os cuento mucho una anécdota yo he sido apoderado prácticamente todas las elecciones que ha habido y yo me he encontrado me encontré una vez una papeleta del senado de un tío que había votado a Pagma a la falange y al PSOE y no le hice una foto porque sonaba raro pero es como o es un troleo o hostia no sé pero es posible que haya una persona que sienta simpatía por cosas del PSOE por cosas de la falange y por cosas del Pagma sí pues puede ser es que la gente que no está muy ideologizada o que pilla cuatro días de aquí cuatro días de allá pues puede ser tío yo que sé es que esas cosas pasan a mí me parece maravilloso a mí me parece muchísima gracia pero puede ser yo creo que fue una coña pero pero ahí estaba el voto así que es verdad que hay cierta relación entre políticas animalistas y el fascismo lo que es el ecofascismo pero me cuadraba falange y Pagma fíjate pero el PSOE ahí en esa ecuación es como no tanto tanto no me cuadra aquí pero igual era mucho más sencillo igual tenía un amigo dentro del PSOE y dijo mira me mola esto de la falange porque soy así porque Franco me mola me mola que lo del Pagma porque me molan mucho los animales venga le voy a dar un voto y el tercero no sé quién darse lo comía tengo un colega en el PSOE pues que se lo lleve igual fue un razonamiento así y estamos aquí dándole vueltas sabes por aquí decís incluso vos pedirá cosas coherentes sí por supuestísimo o sea si aquí los análisis que hacemos teológicos teóricos políticos muchas veces cuesta aterrizarnos en la realidad porque luego la gente es muy compleja mira el otro día veía un vídeo que había subido Davisa Avedra no sé si lo conocéis el autor de demonios de un ex nazi y ponía varios discursos uno muy concreto de un tío que estaba siendo entrevistado por núcleo o sea por la televisión y el tío era de núcleo nacional y estaba relatando un discurso que si tú lo aislabas de la organización de la que procedía que el núcleo nacional es una organización nacional socialista tú lo quitabas de ese entorno y tú lo escuchabas hablar no parecía que estuviese diciendo nada malo es decir las motivaciones de muchas personas que se meten en ciertas organizaciones o en ciertos partidos políticos no es mala en plan de pues yo miro por España yo lo que quiero es ayudar para que tengamos una España próspera yo creo en la unidad de todos los españoles o sea tú no había nada en ese señor o sea si no fuera porque ya conocemos el discurso a priori no hay nada malo que esté diciendo esa persona lo que pasa es que tú sabes lo que hay detrás y tú sabes lo que esconde a veces una mente radicalizada una mente fanatizada o que mira la vida de cierto prisma y el peligro que eso tiene pero a priori no puede decir no es que la gente que se te mete aquí es mala hace cosas malas y es peligroso pero en cierto modo mucha de ese tipo de gente también es víctima ¿no? de ciertos discursos y de ciertos de ciertos esquemas mentales que de eso hablaremos en el desmontando en el desmontando ¡Gracias!